Para meter preso a Juan Grabois, tiene que haber una parte de la sociedad que lo acepte y lo justifique. Antes de meterlo preso, se trabajó en eso. Antes de matarte, te demonizo. Primero el pueblo judío es culpable de todos los males de los alemanes, luego puedo hacerles lo que quieran. Hace 10 años, desde el levantamiento del campo, que todos los días escuchamos a miles de periodistas demonizando al kirchnerismo. Miles de periodistas que trabajan para unos 10 grupos de medios, demonizando a la letra K. Porque el símbolo es importante para un trabajo de propaganda. Los K, los K, los K, los K, los K. Chorros asesinos. Mataron al fiscal. Se robaron todo. Todo el día. Los K, los K, los K, los K, los K, los K. Hace 10 años, hay gente que creció escuchando eso. Si un pibe empezó a escuchar la radio a los 15 años y tiene 25, toda su vida informada, escuchó que los K son lo peor que le pasó al país. Son tipos peligrosos. Ladinos. Asesinos. Así que, si sos K, te puedo hacer lo que quiera. Y ayer, cuando detuvieron a Grabois, Clarín tituló, detuvieron al dirigente Ultra K Grabois. No solo no es Ultra, no es K. Pero, para los que no les importa, ¿sabes qué? Porque, cuando tu vecino te quiera hacer daño, solamente tiene que decirle al barrio que sos K. Pero yo no soy K. Y bueno, macho, lo siento. ¿Qué va a ser? Ya está. Tenemos un recipiente ahí, en donde tiramos a todo lo que sea K y te podemos tirar a vos también. Pero hubo otros que sí son K. ¿Cómo no era K bocio? Si estuvo hasta el 10 de diciembre. Che, 12 años estuvo abajo de la pollera de... Pero ya no. Ya arregló, no nos molesta. Porque el problema son los que nos molestan. A ver. La fórmula es proscripción y represión. ¿Cómo haces para quitarle a una sociedad el 20, el 25% de sus ingresos en un año? ¿Cómo haces para arrancarle derechos que creían suyos para siempre? Por las malas. ¿Y cómo haces para mantenerte en el poder si ya está? Si ya sabes que Macri desapareció. Ayer nos contaban números del conurbano, en donde Macri mide 14 puntos. 14 puntos. Macri desaparece. Y Cristina, 58. ¿Y cómo haces con eso? Bueno, claramente, si con las reglas de la democracia, la derecha va a perder el poder, busca otras reglas. Busca otras reglas. Sacamos a Cristina de la cancha, reprimimos, encanamos a los que se resisten, y así resistimos. ¿Y después cómo sigue? Porque, no sé, es un camino inexplorado, pero podés buscar respuestas en lo que fue ocurriendo en Latinoamérica. Le llaman respuestas institucionales. Claramente, cuando la sacan a Dilma del poder, en Brasil quedó como que se hizo dentro de las reglas institucionales. Un impeachment. Votaban cualquier cosa. Pero fue así. ¿Y cómo se va a hacer acá? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Ayer hubo mucha gente que fue a la comisaría a sacar a Juan Grabois. Es un personaje importante, Juan Grabois. Hoy, quizá, el que más se distingue dentro de los movimientos sociales, por su impronta, por su formación, por sus ganas. Eso tenemos que hacer. Dar esa batalla cultural para que pierdan el consenso que hace que puedan hacer lo que quieren. Y en eso trabajamos. Dar esta batalla en los medios. Y empezar a movernos. A mover las cachas. Cuando se llevan a uno de los nuestros, llevamos para allá. Y bueno, vamos, macho, porque ¿sabes qué? Aunque no te importe, Juan Grabois, aunque no sea tu amigo, tu compañero. Juan Grabois es ese kilo de pan que ya no podés comprar. Porque van juntos, ¿eh? Este mes la inflación va a ser del 7%. La de los alimentos del 10. ¿En un mes? En un mes. En un mes. Y para eso necesito preso a Juan Grabois. Así que o lo voy a sacar o no compro el pan. Eso tenemos que entender. Que ellos son 10 o 12 grupos de medios y algunos jueces. Y nosotros somos millones. Así que si nosotros nos decidimos a dar esta pelea, de todas las maneras posibles, difundiendo cada una de la información que damos en los medios, que estamos informando en serio, manifestándonos, movilizándonos, convenciendo, trabajando, esa es la responsabilidad histórica que nos tocó. Si queremos tener la vida que nos merecemos, en un país que tiene la posibilidad de brindárnosla, Argentina no es un país pobre, Argentina es un país injusto, bueno, ahora va a depender de nosotros. A ella la tienen ahí contra las cuerdas y sin embargo se la ve digna, ¿no? A Cristina. Una mujer, 64 años, acosada, perseguida, humillada, se tuvo que ir de la casa, no puede vivir más en su casa, vive con la hija. Quiso ir a ver a la otra casa, la del sur, se la habían destruido. Y se la está bancando. Bueno, banquemos nosotros. Ayer fue un buen ejemplo. Había demasiada gente afuera de la comisaría para mantener a Grabois preso. ¿La ganamos esa? Sí, prefiero creer que sí. Bueno, en la próxima, seamos más.